Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el disco duro de instalación de los juegos en Steam y también vamos a poder cambiar si uno, por ejemplo, lo tienes instalado en el C y lo quieres pasar al D, lo podemos hacer desde esta manera, ¿vale? Es muy sencillito, por lo que lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro Steam, que aquí lo tengo yo, que me parece el Football Manager 2024, que no lo voy a comprar. Y entonces, venimos aquí donde dice Steam y le vamos a dar donde dice parámetros. Los parámetros, ¿vale? Y aquí aparecen cositas de nuestra cuenta. Pues simplemente aquí en parámetros vamos a ir donde dice almacenamiento y aquí nos aparece todo lo que tenemos. O sea, lo amarillo es otros y lo azul es juegos. Mira otros cuánto se lleva. Y libre tengo 137, pero ¿cuál estamos hablando? Estamos hablando de la unidad C, ¿vale? En el C tengo instalado estos tres juegos, Rocket League, Fall Guys y redistribuibles comunes de Steamworks. Que no sé qué es eso, ¿vale? Si le abro la flechita, aquí tenemos, como ya he dicho, el D. Si clico en el D, tengo bastantes más cosas instaladas. Pero aún así, juegos azul y otros en amarillo. O sea, que es contenido que no es de Steam. ¿Ves? Otros vídeos que tengo, otros juegos de otras plataformas, todo eso en amarillo. Y lo que ocupa azul es los juegos de Steam del disco euro D, ¿vale? Y lo gris es lo que tendríamos libre, así que tenemos todavía bastante libre. A mí me aparece ya porque ya lo tengo añadido. Si no lo tienes añadido, la daríamos aquí, añadir unidad, ¿vale? Le daríamos aquí. Y unidad local E me sale a mí, que no sé cuál es porque no sé. Si no, le daríamos aquí, déjame elegir otra ubicación. Y ya tú elegirías qué disco duro externo, tanto externo como interno, quieres para guardar los juegos. Vale, lo voy a cancelar. Y volvemos aquí, que veo que hay un error. ¿Veis esta estrellita que está unidad local C y la estrellita? Esto es, que por defecto los juegos se instalen aquí. Y yo eso no quiero, yo quiero que se instalen en el D. Entonces selecciono el D y ahora aquí clico en los tres botoncitos y establecer como predeterminada. Pink y ahora ya me ha puesto la estrellita. Ahora todos los juegos se van a instalar aquí. Y si quiero mover juegos, ¿vale? Por ejemplo, del D, o sea, hemos dicho, todo quiero que se instale en el D en el C nada. Y tengo el Rocket League aquí, pues seleccionaría el Rocket League. Y ahora en vez de aquí abajo me aparece desinstalar, pues le voy a dar a mover. ¿Y mover a dónde? A datos de, al D, exacto, mover. Y tardará un ratillo, pero cuando acabe ya tendré el juego, el mismo juego, sin ningún problema. O sea, todo como estaba antes, pero en vez en el C, que es donde no quería que estuvieran los juegos, sino que ahora estarán en el D. En este caso el Rocket League estará en el D instalado, que es donde debería de estar. Y tan simple como esto. Ahora ya sabes dónde instalar cada juego que quieras. Muchas gracias por ver el vídeo, te like y te ha gustado si te ha servido. Suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.